¿Qué tal queridos amigos del canal de ajedrez online? Cuarta ronda del magnífico evento de París Grand Prix de Ajedrez 2013. En esta ocasión, como os digo, la cuarta ronda he seleccionado una partida del representante latino, en esta ocasión del gran maestro cubano Leinier Domínguez, con las piezas blancas y con las negras el joven talento, el jugador con mayor elo del mundo, menor de 20 años, el joven gran maestro Anís Guiri con las piezas negras, donde pudimos ver una excelente partida con la apertura española, la apertura Rui López. Vamos a comenzar a revisar esta partida que ha tenido buenos conceptos estratégicos, la conocida y popular apertura Rui López, que la puso para conocimiento de todos Rui López de segura hace cientos de años y esta apertura sigue vigente hoy en día y cada día investigándose nuevas ideas, por sorprendente que parezca después de tantos años. Bueno, juegan una variante bastante normal. Esta posición se ha repetido en la historia del ajedrez miles de veces. B5 es una de las tantas maneras que hay de tratar esta posición. Y alfil C5, que es una manera bastante moderna de jugar con negras la apertura española. Las negras desarrollan su alfil a una casilla activa. Y como siempre decimos, esto tiene sus cosas buenas y otras cosas no tan buenas. El alfil también se suele desarrollar en otras ocasiones. A7 con D6, alfil E7. Por ejemplo, antes de hacer la jugada B5. En lo normal sería alfil E7, enroque corto, D6, incluso con la posibilidad de plantear el gambito Marshall. Pero aquí Giri se decide por la más activa en un principio alfil C5. Caballo C3, una jugada bastante antigua. Que bueno, que los grandes maestros, Anand, Kalsen, entre otros, están intentando volver a traerla a la actualidad de la apertura Ruy López. Hay otras formas de jugar esta posición. Una de ellas es jugar A4 para después de B4 comer en N5 y D4. Se dan posiciones bastante interesantes. Otra opción es la jugada más estándar, C3. Donde si las negras comen en N4, después de D4 las blancas tienen un juego bastante activo. Otras jugadas es la en apariencia modesta jugada D3. Que también tiene su sentido. Siempre en la española, en la apertura Ruy López, las blancas van a intentar jugar C3 y avanzar en el centro con D4. Pero sucede que a veces les interesa más retardar un poco este avance central para ver cómo se ubican las piezas de las negras. Y otro plan interesante es el que realiza Leinier Domínguez en este caso. Después de enroque D3 es una pequeña transposición. H6, esta jugada es muy útil en la Ruy López con negras porque las negras precisamente tienen que tener cuidado antes de mover su torre A8 con posibles saltos del caballo AG5. Es por eso que realizan la jugada muy útil H6 las negras en la apertura española o apertura Ruy López. Caballo D5. Vamos a ver el plan de Leinier que es bastante interesante. Y ahora C3. Finalmente las blancas al final siempre su idea en la apertura Ruy López es expandirse en el centro. Con C3 y D4. Sobre todo también teniendo en cuenta que las negras han ubicado un alfil bastante activo en C5. Así es que lo normal es que las blancas intenten taponar ese alfil para que no sea tan peligroso. Torre B8. Una jugada bastante interesante y bastante profunda incluso. Porque en muchas ocasiones la torre desde B8, dependiendo de cómo jueguen las blancas, lógicamente, la torre se va a activar por la columna de B. Muchas veces realizan el avance B4 y esta torre obtiene buenas casillas. Además, después de D4, que es la jugada evidente, el alfil en A7 parece que obtiene una casilla bastante estable. Con lo cual la torre en B8 ha encontrado una ubicación en un principio bastante interesante. Bueno, las blancas han realizado su plan, han avanzado en el centro y las negras también están bastante bien. Porque en la apertura Ruy López es muy importante para las negras controlar la casilla E5. En este caso la tienen bien controlada con el peón de D6, el caballo de D6 y solo les faltaría traer la torre a E8. Para complementar la buena defensa del peón de E5 y a la vez también la presión sobre el peón de E4 de las blancas. Aquí en línea realiza una jugada bastante interesante, una jugada de desarrollo. Y si le echamos un pequeño vistazo a la posición, como siempre os digo, en las clases los grandes maestros están enrocados, los dos, y tienen todas sus piezas fuera. Las blancas tienen enroque y tienen sus cuatro piezas bien desarrolladas y tienen el centro ocupado. Por otra parte las negras igualmente están enrocadas, sus piezas están fuera, les faltaría decidir dónde ubicar el alfil de C8, pero lo tienen todo bajo control. Aquí se decide Giri, el joven gran maestro Giri, por cambiar en D5. ¿Puede comer en E4? Sí, puede comer en E4, solo que aquí las blancas tendrían la jugada torre E1, que es bastante molesta, ya que pone bastante presión en la columna de E. Y el caballo de E4, precisamente, encuentra algunas dificultades. Posibles variantes, pues peón por peón, alfil por D4, y las blancas ya están tocando el caballo de E4. Vamos a imaginar caballo por D4, caballo por D4, y las blancas siguen con su presión, y además surgen jugadas del estilo de caballo C6. Así es que las blancas aquí tendrían una presión interesante a cambio del peón entregado. Otra jugada posible. Vamos a imaginar alfil F5 para defender el caballo de E4 y desarrollar una nueva pieza. Aquí el tema es que las blancas, al comer en E5, y aprovechando la situación de su caballo en D5, después de alfil por E3, retoman de caballo y están tocando el alfil de F5. Con lo cual, después de su retirada, pues podrían comer en D6 y mantener una pequeña, pequeñita ventaja todavía en esa posición. De todas maneras, Guiri no ha comido y ha preferido comer en D5 para luego reciclar su caballo con caballo E7. Aquí en este momento, Domínguez, el gran maestro de ajedrez, Leinier Domínguez, ha jugado D por E5. Normalmente yo siempre recomiendo, o cualquier persona sabe que hay que, en la apertura de Ruy López, hay que intentar mantener el alfil blanco mucho tiempo. Pero, con esta variante bastante forzada, Leinier ha entrado en un tipo de posición diferente a lo habitual en una apertura Ruy López. Aquí la jugada evidente que casi todos haríamos sería alfil B3, lógicamente retirando el alfil y todavía manteniendo el alfil español, el alfil de la Ruy López. Así que alfil B3 me parece una jugada bastante interesante en esta posición. Leinier ha considerado que esta variante bastante forzada era suficiente. Así es que después de los cambios bastante forzados, Guiri ha considerado que esta posición, después de todos estos cambios, era suficientemente buena para él como para intentar mantener una igualdad. ¿Por qué digo esto? Si nos fijamos en el tiempo, Leinier Domínguez ha gastado más de una hora, o sea, le quedan en este momento, como veis, 50 minutos. Mientras, por su parte, Guiri ha gastado apenas 6 o 7 minutos, con lo cual seguramente esta posición es posible que la tuviera algo analizada. Es una posibilidad. ¿Qué pasa aquí? Aquí las blancas si se consolidan con jugadas del estilo, digamos, de D4, E4 y traer su torre al centro, a D1 posiblemente, tiene una posición seguramente ventajosa. Pero el tema está en eso, que muchas veces los tiempos son los que deciden si una posición es buena para un bando o para otro. En mi opinión, las negras están muy cerca de obtener la igualdad. Por eso, en la jugada, como os he comentado, 14, era interesante para mí retirar el alfil a B3 manteniendo la posición completamente abierta. Leinier se ha decidido por D5 para llegar a esta posición. Yo creo que él pensaba que le daba tiempo a consolidar su posición central, pero al parecer no ha resultado así. D4, por ejemplo, también tiene E4, pero seguramente esta jugada no es muy buena porque las negras aprovechan para tocar el caballo de E5. El peón de E4 que está detrás tiene dificultades y después vendría una de las dos torres a E8 en algún momento. Y también obtendrían la salida de la dama a C5. Así es que es un poco mejor la que ha hecho él, es mejor, dama de E4. Torre 8 y torre D1. Aquí estamos en la posición más o menos que hemos comentado hace unas jugadas. Si las blancas aquí consiguen jugar E4 y mantener estabilizada la posición central, su posición es mejor. La posición de las blancas sería mejor. O sea, si el peón estuviera en E4 y consolidan E4 y D5, las blancas tienen ventaja. Pero aquí el tema es que las negras están activas y lo aprovechan con su siguiente jugada, dama G5. Hasta aquí, pues bueno, un síntoma claro de que las negras están cómodas en esta posición es que Guiri ha gastado 15 minutos para toda la partida. Y Liniers Domínguez ya le quedan menos de media hora. Como veis, 29 minutos y medio. Y a Guiri es que apenas ha gastado 15 minutos para llegar a esta posición. Está tocando el caballo de E5, así es que Liniers debe jugar de alguna forma para intentar mantener la posición central que ya parece que no puede. Porque el caballo de E5 es inestable, el peón de E3 está también en una posición un tanto delicada. Así es que aquí la única forma que tiene Liniers de intentar seguir adelante en esta posición es con caballo C6. Caballo C6, jugada única, por otra parte. Entonces, como vemos, desde hace dos o tres jugadas, a las blancas no les ha dado tiempo a consolidar su posición con E4 y quizás centralizar la otra torre por la actividad con la que han jugado las negras. Esto es importante, quedarse con este concepto, evitar que nuestro rival se consolide en el centro, porque en este caso, si las blancas consolidan, empezarían a notarse las debilidades de la posición de las negras. Lo han evitado con jugadas activas. Dama G5, torre 8, alfil B7, atacando el centro de las blancas. Así es que caballo C6, jugada única, alfil C6, peón C6, seguimos mirando el reloj. A Giri le queda 1 hora y 45 minutos y a Liniers Domínguez 28 minutos tan solo. Aquí se produce un momento sorprendente en la partida. Es evidente que aquí la jugada que debió realizar Giri es torre por E3. Una jugada tan evidente que sorprende cómo no la ha jugado Giri. Una partida que está llevando con relativa facilidad, donde ha alcanzado una posición seguramente ya igualada o muy cercana a la igualdad. Cuando debe realizar una jugada tan evidente como torre por E3, recuerdo que cuando estaba viendo la partida, torre B6, esta jugada ya de entrada choca. Es una jugada... Bueno, que en esta ocasión es mala. No tendría por qué serlo, pero en esta ocasión es mala. Pero como concepto, no es una jugada... Que cuando uno la ve por primera vez, sorprende, porque torre B6 para comerse el peón de C6 y luego centralizar la torre, ya sea D6, A6 o pasar por la tercera fila, que es una idea interesante, pero aquí cuentan muchísimo los tiempos. Así es que la jugada evidente, torre por E3, que no le daba ningún problema, sorprendentemente la descarta. Y aquí por primera vez piensa, piensa 9 minutos para hacer una jugada mala en este caso. ¿Por qué? Simplemente porque ahora Leinier, con torre F3, defiende su peón de E3, da paso a la torre a G3, que podría causar algún problema contra el rey de las negras. Y precisamente el error de esta jugada es que los tiempos que pierde para comerse el peón descuida la posición de su rey, sobre todo el punto F7. Esto recordadlo muy... En la apertura de Ruy López, la columna de F es muy importante. Así es que aquí, Giri, que estaba jugando bien, estaba jugando la apertura, digamos, bien y el medio juego, aquí, cuando entramos en la fase final, en la primera jugada que entramos en la fase final, hace un error, con torre B6, que es una jugada mala. Porque después de torre F3 y la captura, viene dama D7, que lo que hace es ganar un peón. Así es que aquí, ahora vemos que a Giri le quedan 31 minutos, con lo cual, en estas dos últimas jugadas, ha gastado más de una hora. Algo incomprensible, como un gran maestro de este nivel, yo lo que creo es que él con torre por E3 sabe que tiene una partida igualada fácil, pero con torre B6 creo o pienso que quiere obtener algo más. Pero lo único que consigue es simplemente perder un peón. En vez de haberlo recuperado con torre por E3, ahora pierde peón. Pierde peón porque, a cambio del DC6, obtiene el DF7, pero no solo el DF7, sino una posición muy activa de las piezas. Con torre G3, un torre D7. En este tipo de finales, de piezas pesadas, es muy importante la actividad. Así es que después de torre G3, obtiene un final mejor. Aquí, por ejemplo, Giri podría haber hecho dama F6, pero simplemente tiene un final con un peón de menos, que es realmente lo que ocurre en la partida. ¿Por qué? Porque juega la intermedia torre E7, pero aquí dama por E6 fuerza un final de torres, que pienso que está ganado técnicamente para las blancas. ¿Por qué? Pues que además de que tienen peón de más, 6 peones contra 5, la estructura de las negras es bastante mala y su torre no está activa. Si su torre estuviera activa, pongamos en la séptima fila, en C2, en C... en E2, podrían aspirar a tablas, pero no tienen nada de eso. Simplemente tienen debilidades, tienen peón de menos, muy importante, y no tienen actividad, con lo cual el final de torres está técnicamente ganado para las blancas. Y estas posiciones a un gran maestro de más de 2.700 no le suelen suponer ningún problema técnico. Activa la torre, la torre domina el tablero, los dos lados, toca G5, se centraliza, se prepara para avanzar su peón de más. Y aquí torre... Sí, en este momento, torre C5, parece indicar que la jugada torre D7 es la más lógica, torre D7, y seguramente para hacer jugar luego A4, y avanzar el peón central. Aquí Leinier, es interesante ver cómo se ha decidido por torre C5. Su idea es tener tocado el peón de C6, tener tocado el peón de G5, y a la vez avanzar en el centro con E4, rey E3, E5, ETC. Es una jugada un poco sorprendente de torre, pero parece ser que es... que en este caso es buena. Torre C5. Así es que realiza su plan de avanzar el peón que tiene de ventaja, y aquí, con estas jugadas de H3, lo único que quiere hacer es cambiar el peón de G5 por alguno de los suyos y dejar al rey mal ubicado. Eso lo vemos con estos jaques y torre por G5, con lo cual, que ha conseguido que el rey esté completamente cortado, el rey de las negras está completamente cortado, y simplemente pues va a avanzar su peón de más. En esta ocasión, como Giri no le deja, lo que hace es una maniobra bastante interesante. Primero ubica el peón en E5, y ahora realiza una maniobra muy instructiva. Primero centraliza a su rey, y después ofrece el peón de G con torre F4 para ganar el final con torre F6. Tanto es así que, bueno, aquí la partida termina, de hecho. Las blancas ganan. Rey por G3, por ejemplo, torre F6, y no hay nada que hacer porque el lineer sigue comiendo peones. Cuando la torre se retire, pues bueno, van cayendo los peones, jaque, después come otro, y gana la partida fácilmente. Así es que, bueno, esta partida, nos fijamos ahora en el tiempo, al lineer le quedan, le queda muy poco tiempo, pero ya no le hace falta porque ya han llegado al control de las jugadas, y Giri, como hemos visto, ha jugado la apertura muy rápido, ha jugado bien el medio juego, presionando en el centro, pero, curiosamente, cuando entran en la fase final, digamos que ha divagado un poco con las pérdidas de tiempo, torre B6, torre C6, y le niem lo ha aprovechado para entrar en la posición de las negras por F7, y obtener un final mejor. Así es que, la apertura ha sido bastante interesante, la han jugado correctamente, quizás, el único momento sería, bueno, como os comenté, pienso que, en el momento de aquí, sería interesante retirar el alfil a B3, para seguir manteniendo el alfil de casillas blancas. Así es que, bueno, interesante partida, ver los conceptos, y, como incluso, pues, jugadores de este grandísimo nivel, en este caso, Giri, el mejor jugador del mundo, de menor de 20 años, pues, bueno, ha jugado bien la apertura, ha jugado bien el medio juego, pero, entrando en el final, se ha descuidado con esa maniobra de torre B6 y torre C6, perdiendo tiempos, y, dejándole a Leinier entrar en F7. Así es que, quedamos pendientes para la próxima ronda, la ronda número 5 del Grand Prix de Ajedrez 2013 de París.